El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, no acudió por una incapacidad médica al inicio de la audiencia preliminar por el caso de la supuesta compra irregular de un conglomerado de medios y presentó una serie de recursos en un intento por evitar el proceso judicial que implica una veintena de imputados, todos acusados de blanqueo. En esta audiencia, que se extenderá hasta el próximo lunes, la titular del juzgado tercero liquidador de causas penales, Valoiza Marquínez, decidirá quiénes de las 26 personas que la fiscalía pide sean llevadas a juicio, finalmente enfrentarán el proceso por el caso conocido como New Business, que involucra más de 43 millones de dólares supuestamente mal habidos según las investigaciones. Ronier Ortiz, uno de los abogados del expresidente panameño, dijo que Martinelli no acudió a la audiencia amparado en una incapacidad médica cuyo tiempo de vigencia no especificó, relacionada con una operación de la columna que se practicó el año pasado, al mismo tiempo que destacó la inocencia de su defendido. Vamos a ver si la audiencia se va a dar. Se han presentado una gran cantidad de recursos por parte de todos los defensores, que la UE tiene que tomar en consideración para entonces determinar si la audiencia va o no va. Si va, nosotros estamos preparados para la defensa, donde Ricardo Martinelli es inocente de todo, mantiene el principio de especialidad y vamos para la guerra. Por esa misma operación, Martinelli, de 69 años y presidente del naciente partido Realizando Metas, presentó una incapacidad médica en junio de 2021, lo que retrasó el inicio de la repetición de un juicio en su contra por la interceptación ilegal a las comunicaciones de más de 150 personas durante su gobierno, en el que fue absuelto. La defensa del expresidente también apeló al polémico fuero electoral que arropa a los políticos panameños en determinados casos, como la realización de elecciones partidarias, pero ese argumento fue rechazado por la jueza tras confirmar con el Tribunal Electoral que la campaña interna del partido comenzará el próximo viernes y no hoy, según una fuente judicial. El caso New Business está relacionado con la compra del conglomerado de medios Grupo Editorial Epasa en 2010 mediante un supuesto blanqueo de capitales que involucró una decena de bancos locales de Suiza, China y Estados Unidos.